Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví De todo lo que presentía No me queda nada Por todo lo que yo sufrí Por todo lo que yo aprendí De todo lo que yo te día No me queda nada Nada Yo te soy sincero Si es que mañana muero No le tengo miedo Pues soy mujer y llevo el dolor adentro Soy mujer de lluvia De sangre en luna De tierra sal y luna Por amor sin duda Si es que mañana muero De aquí Yo no me muero Yo no le tengo miedo No le tengo miedo No Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví Por todo lo que presentía No me queda nada Por todo lo que yo miré Y todo lo que yo soñé Por todo lo que esperé Ya no me queda nada 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 Yo te soy sincero Y no le tengo miedo a la muerte Si es que me quiere, aquí la espero De frente y sonriente el dolor Lo llevo dentro, el dolor lo tengo presente Soy mujer de sangre, luna de tierra Sal y luna, sin pena, sin duda El dolor lo llevo dentro El dolor lo llevo dentro El dolor, eh, ah Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví Todo lo que presencia no me queda nada Todo lo que yo sentí, todo lo que yo rendí Todo lo que yo sufría no me queda nada El dolor lo llevo dentro El dolor lo llevo dentro El dolor lo llevo dentro El dolor no me queda nada Todo lo que yo esperé y todo lo que yo entregué De todo lo que recordé, ya no me queda nada El dolor lo llevo dentro El amor que yo te di, todo lo que perseguí De todo lo que yo te di, ya no me queda nada 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 El dolor lo llevo dentro El dolor lo llevo dentro Todo lo que yo esperé y todo lo que yo entregué De todo lo que recordé ya no me queda nada Del amor que yo te di, de todo lo que perseguí De todo lo que yo te di, ya no me queda nada No me queda nada, no me queda No me queda El dolor lo tengo presente 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 El dolor lo tengo presente